Se viste la noche con su negro antifaz En la oscuridad no puedo escapar Y no hay estrella que me haga brillar No aguanto más, no puedo respirar Sé que existe un dios en el que pueda confiar Quiero ser ese sueño que me hable de tu amor Soy yo, la que pintó un cielo De ese azul que tanto quiero Yo y tú seas su sol Tal vez, puedo ser mi ilusión Vivir será algo mágico Yo sé que lo puedo lograr Yo creo que tú llegarás al final Lo imagino ya, qué mágico será Y por fin vivir esta bella sensación Y con emoción tu voz me llegará Sé que existe un dios en el que pueda confiar Quiero ser ese sueño que me hable de tu amor Soy yo, la que pintó un cielo De ese azul que tanto quiero Y tú seas su sol Tal vez, tal vez, puedo ser mi ilusión Vivir será algo mágico Yo sé que lo puedo lograr Lograr que mi alma sienta paz Y no deje de soñar Y el milagro de amar Será algo siempre mágico Yo sé que lo puedo lograr ¡Gracias!